Última hora, defensas antiaéreas ucranias derriban objeto identificado en la zona residencial Fijaros, mi familia vive en Kiev, hay un niño de 11 años y 4 niñas de 8, de 6, de 4 y de 2 años que ahora mismo están muy en peligro Tengo muchos niños Tenemos un nuevo enemigo y una nueva guerra Mirad como me ha despertado Franela hoy Arta está ahí súper seco Pero está muy reventado Tenemos un mergazo, ¿no? Un ruso loco durmiendo, así que chicos, vamos a despertar ¡Buenos días! ¡Tete! Franela se ha quedado aquí durmiendo secamente Así que franelón, franelón, por hacerme la broma, poca, 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 poca cosa no se te va a venir Eso sí, Mafia Rosa, por las bromas que estamos haciendo Hoy quiero más de 6.000 nuevos suscriptores en el canal Así que dale al botón de suscribirse y 40.000 likes en este vídeo Así que franelón, te aviso que mejor no juegues conmigo Toma, 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 franelón ¡Franelón! Para, para, para ¡Franelón! 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 ¡Qué guapo, ¿no? ¡Franelón! ¡Estás guapísimo, eh! Así te las ligas a todas 100% ¡Oh, qué guapo, Fran, eh! ¡Qué espectáculo! ¡Franelón! ¡Has visto! ¡Estás guapísimo, tío! Tenemos un vaso, dos integrantes Y muchísimos colores Básicamente cada uno vamos a tener un color Vamos a lanzarlo justamente desde aquí hasta aquel vaso Vamos a hacer preguntas, rollo ¿Quién es más tonto? Vas a tirar un color tú, un color tú y un color yo Y el que acierte Es el más tonto ¿Quién es más guapo? Madre mía de carencias Y ahora llega el bueno Ahora el más feo ¿Quién es el más fuerte? Ahí va Nacar ¡Nacar! 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 Ahí va el alta ruso ¡Alta el ruso! ¡Que va para tirar su maldito misil! ¡Su maldito misil! Franela, yo creo que es el más débil En definitiva, no sabemos meterla Y ahora sí que sí Es turno de contar absolutamente todo lo que está viviendo tanto mi familia Tanto yo, porque yo creo que soy de los Prácticamente diría el único youtuber que está viviendo la guerra tan de cerca Porque tengo a familia ahí Tengo a mis cuatro primas Tengo a mis cuatro primas A un primo A mis tíos Viviendo en Ucrania Viviendo en Kiev En la capital Y ahora que se está liando lo de la guerra Pues... Esto es el centro de Kiev Mirad lo que está haciendo la maldita gente Literalmente está huyendo de ahí Corriendo Se están pirando todo el mundo maldita mente Es que mira, hay un montonazo de gente Todo el mundo corriendo Corriendo y corriendo porque hay un montonazo de atascos Mirar este maldito caza contra una torreta Dios Madre mía Es el antiaéreo, ¿no? Sí, ese es el antiaéreo Fijaros la torreta que va a empezar a disparar al avión pero no le da, tío El avión es ruso, la torreta es Ucrania, fijaros ¿Cómo que no le da, tío? En plan automático eso No, no, no automático Pero las bengalas que suelta que son para que no le da la torreta, ¿no? No No, las bengalas que suelta son para que cuando los misiles guiados, cuando hay mucho movimiento, para que no vayan directo, ¿sabes? Sí, básicamente es que es eso, es como una distracción por así decirlo Es que fijaros como el avión esquiva, tío, todas las balas Después empieza a disparar la torreta, la torreta sigue disparando y sigue y sigue y sigue y sigue Madre mía ¿Pero no le dan las balas? No le dan, no le dan, no Tiene muchísimas balas, tío Mira, ahora no le ha dado ni una, ¿eh? No le ha dado ni una, tío Y esto es lo que está pasando real Fijaros la maldita gente en el jodido metro Madre mía O sea, estas son todas personas que literalmente están en el metro durmiendo Toda esta gente no puede quedarse en sus hogares porque se están bombardeando a la gente En plan, caen bombas Y qué mejor refugio que el maldito metro que es como un sótano subterráneo Y pues ahí te puedes refugiar Y una de las cosas más tristes es que los soldados también se están despediendo de sus novias Fijaros en este vídeo tan, tan, tan triste Es que, fijaros, tío, es que, es que la chica llorando, es que es normal que esté llorando Última hora Defensas antiaéreas ucranias derriban objeto identificado en la zona residencial Fijaros, o sea, esto es lo que la gente está grabando desde las cámaras Desde las malditas cámaras de su puta casa Es que fijaros, imagina, imaginaos asomarnos por el balcón Y ver esta maldita locura Aviones explotando, misiles cayendo, bombas Es que, es que, ah Por aquí vais a ver todo lo que está pasando mucho más a detalle Ya sabéis, el link de noticias ilustradas lo tenéis en la primera línea de descripción Porque este tío lo explica muy bien Vamos a verlo Hola, muy buenos días Te voy a resumir el primer día de la... Es que mirad, mirad, hay putos tanques En medio de la jodida calle O sea, salís y veis tanques ¿Te parece normal? No, hombre O sea, aquí salgo, me encuentro un coche y de repente por detrás me viene un tanque, sabes, a bombardear Es que es surrealista Es que no tiene sentido Guerra e invasión rusa de Ucrania Rusia después del primer bombardeo a posiciones estratégicas empezó con la entrada de tropas por varios frenos Fijaros, fijaros, o sea, Rusia lo que ha hecho es arrodear toda, toda, toda Ucrania Y está entrando desde diferentes puntos Pero bueno, está clarísimo que lo único que quieren es ir a la capital, Kiev, que está más o menos a donde está esta banderita Ahí está Kiev, o sea, las tropas de Rusia literalmente están en Kiev ya Es que hay un montonazo de explosiones por aquí, es que es surrealista Terrestre Empezaremos por el más importante, el del norte Por allí, desde Bielorrusia, las tropas rusas han entrado desde varios puntos Date cuenta que la distancia desde la frontera hasta la capital ucraniana es de apenas 2-3 horas en coche O sea, que está muy cerrado O sea, desde Chernobyl, que está justamente aquí arriba de Kiev Hay más o menos una hora y media 100% en coche Pues la columna rusa que veis a la izquierda Tenía que pasar por Chernobyl en su camino a Kiev y así ha sido Sus crámenos que habían metido refuerzos en la zona de la antigua central nuclear Estuvieron defendiendo aquello como pudieron Pero finalmente la aplastante superioridad aérea y de carros de combate rusos fue decisiva Así que ahora mismo los rusos están a las puertas de Kiev a unos 32 kilómetros Pero vamos, que según los expertos militares occidentales A los rusos les daban como un máximo que tardar Pensar que yo el 14 de febrero, si no me equivoco, estaba en Chernobyl Estaba yo en Chernobyl Hace... Hoy es 26 Pues hace 12 malditos días 12 días O sea, por 12 días yo me he salvado a la guerra Yo me he salvado de la guerra por 12 jodidos días O sea, es que podría haber muerto yo Podría haber muerto fácilmente Madre mía, es que es surrealista Es surrealista Aquí está Chernobyl y aquí está Kiev Y de aquí a aquí hay una hora y media en coche Una hora y media en coche, no hay más Es que no hay más Los rusos les daban como un máximo que tardarían 3 días para hacerse con el control de la capital O sea, es que iba a caer fijo Y date cuenta que en tan solo un día ya se han plantado todo cerca Espera, espera, espera Actualización de última hora Porque según algunos medios occidentales Los rusos ya están entrando en Kiev Es decir... ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto esta puta locura? Los combates por las calles de Kiev se hagan Mira, mira, mira Y eso sí, los ataques aéreos pueden estar... Bro, que salen 4 o 5 misiles por segundo, bro Literalmente Eso destruye totalmente todo lo que hay por la calle Aumentando en intensidad Los soldados que tenemos a la derecha van más lentos Ya que los ucranianos están aguantando mejor por aquella zona Un poquito más al este Ya con la frontera con Rusia Tenemos lo que en un principio se consideraba el principal frente Donde Rusia apostaba más unidades Bueno, pues gracias a su ataque relámpago Y que aquello casi es una esplanada Han conseguido conquistar mucho terreno Actualmente están intentando hacerse con la ciudad de Konotov La cual la tienen rodeada De hecho, algunas tropas rusas se han quedado allí Y el resto sigue avanzando con sus tanques hacia Kiev Para ayudar a las columnas que caen desde Bielorrusia Básicamente Rusia lo que está haciendo es conquistar desde varios frentes Desde aquí, desde aquí, desde aquí Para pues básicamente rodear Kiev Y es que esta táctica se lleva haciendo desde muchísimos años atrás Se llama el asedio Que es básicamente rodear una ciudad o un castillo o cualquier cosa Hasta que los habitantes de ahí pues se queden sin comida Se queden sin provisiones, se queden sin agua y se rindan Claro, es que no hay más Y bueno también, claro, Rusia como su amiga es Bielorrusia que está por arriba Pues han aprovechado eso para entrar y es donde lo tienen más cerca por Chernobyl Esto es Bielorrusia Correcto Lo que estáis viendo aquí de morado esto es Bielorrusia Y esto de los rojos Rusia Que son amigos y se están ayudando mutuamente Claro Por último llegamos a la zona de Crimea que son los que mayor y de rápido avance ante él Y el principal éxito ha sido la captura de la ciudad de Nueva Kajovka Y ahora mismo O sea, básicamente lo que están haciendo es coger las principales ciudades Ya está, es que no hay más Es como si hay guerra en España y se ponen a conquistar Tarragona, Barcelona, Madrid Claro, Madrid Están asediando Herzog Aquí también tenemos que destacar los ataques aéreos al puerto de Odessa Que lo han medio destruido y la invasión rusa al pequeño islote de Ville El que apenas tiene 30 habitantes En definitiva las tropas de Rusia están intentando tomar la capital cuanto antes para derrocar al actual gobierno Y previsiblemente colocar un otro ruso en cual tenga Es que mira nada ¡Hay taques por la calle! Y pasando los coches por encima y todo No sé, es una locura Estoy flipando Me parece lamentable la verdad O sea, que un país tenga que invadir a otro Es que ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes de invadir? Es que no lo entiendo, tío No me cabe la cabeza Estoy muy flipando Es una locura, bro Tarea de desmilitarizar todo el país En cuanto las vac... Mirad, es que... Es que esto es lo que podría haber estado pasando en nuestra casa ¿Por qué pasa ahí? No pasa ahora mismo aquí O sea, es que... Es que... Es que es súper realista Las fuerzas ucranianas dicen haber matado a 800 soldados rusos Además de destruir 30 tanques, 7 aviones y 6 helicópteros Mientras que ellos han perdido 137 vidas y 316 heridos en las primeras 24 horas del conflicto Esto te digo según fuentes ucranianas, eh Seguro que habéis podido ver en la tele Que muchos ciudadanos ucranianos están intentando salir del país y se calculan... Y ahora es cuando vamos a comentar porque mi familia está en uno de estos atascos Atentos La que entre Polonia y Rumanía recibirán a millón y medio de refugiados Esperemos que el conflicto se solucione cuanto antes y con el menor número de bajas humanas Y es que que esto siga pasando en la Europa del siglo XXI, eh Manda narices, eh Venga, hasta luego, locopixas Es una locura, verdad Una vergüenza, me parece una vergüenza a mí O sea, no sé qué hace... No sé qué le pasa por la cabeza al señor ruso, pero literalmente está... Mira, os digo una cosa ¿Por qué? Según lo que tengo entendido ¿Por qué los otros países no quieren, ehm... Básicamente ayudar a Ucrania? Porque básicamente el presidente de Rusia ha dicho que Si alguien se mete, bombas nucleares Y obviamente ningún país quiere ser destruido por bombas nucleares Ya está Mirad lo que pasa si algún país se mete ¡Atentos! Este video es una simulación hecha por la Universidad de Princeton O sea, esto es una simulación Y esto no es la vida real todavía De lo que sería la tercera guerra mundial Si el conflicto entre Rusia y Ucrania y la OTAN se agravara Rusia atacaría primero a una de las bases de la OTAN Esto... Pensad que si hay tercera guerra mundial, eh... Todo el mundo, eh... Estamos jodidos No, lo siguiente, estamos jodidísimos Mirad lo que pasaría en solamente una hora de guerra Creo que murían 100 millones de personas No tiene sentido Como advertencia para detener el avance de tropas Sin embargo, esta responde de inmediato Estos ataques derivan en una guerra táctica por parte de Rusia Mirad, 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 mirad Todas las malditas bombas, esas son bombas Los azules son de otros países Los rojos son de... de Rusia ...leares contra bases y tropas de la OTAN Asimismo responde esta con 180 jibas Dejando como saludo a 2,6 millones de personas muertes 2,6 millones de personas muertas ¿En qué? ¿En 5 minutos? Mirad todas las bombas que se van a lanzar solo en Europa, eh... Ahora es cuando entre Estados Unidos, eh... Verás... ¿Tres horas? 2.800.000 personas muertas ¿Pero qué es esto? Que no es la puta guerra, esto es putamente horrible Europa es totalmente destruida Europa seca Los unidos lanzan ataque en criantes de tierra y mar con submarinos Sin embargo, Rusia vuelve a responder antes de perder sus sistemas de armas Dejando como saldo 3,4 millones de personas muertas Todo esto pasaría en aproximadamente 45 minutos ¿Qué? 3,4 millones de personas muertas en 45 minutos No... Estamos de brote Mirad todo... O sea, todo el mundo real Si esto pasa más todo el mundo estaría, vamos, destruido Y ahora mafia rusa es el turno de explicar lo que está pasando con mi familia Creo que soy la persona más indicada para dar este pequeño discurso para la gente que me sigue Creo que es bastante importante que una persona con tantos seguidores como yo Sin tirarme las flores, obviamente De vez en cuando pueda dar un mensaje bonito y que la gente recapacite Creo que ese es uno de los trabajos más importantes de una influencer Ya sabéis que mi canal sobre todo va de bromas, de diversión, no va de absolutamente nada más Pero sé que el mundo está bastante jodido Y creo que no hay mejor forma de expresar mi influencia a todos los chicos, chicas que me estáis ahora mismo viendo Es decir, aquí no hay ganadores Una guerra solamente trae pérdidas No os pongáis de ningún bando No hay bandos Aquí solamente hay gente inocente muerta No hay bandos No ganaría Ni Rusia Ni Ucrania Ni España Ni Estados Unidos Todo el mundo estaría jodido Punto pelota No hay otra cosa Y esto es muy importante que lo entendáis No hacemos estos videos ni para conseguir visitas ni para conseguir suscriptores Nos da igual Ahora mismo gente inocente está en peligro Mi familia está en peligro Yo estaría en peligro si estuviera 10 días Solamente 10 días O sea, yo tengo 18 años y se me han pasado volando Así, así ¿Qué son 10 días en el mundo? No son nada La tierra tiene como 300 mil millones de años 10 días, 10 días Es así Es Pam Ya está 10 días son equivalente a 240 horas Estoy muy seguro que si jugáis algún videojuego habéis echado muchísimas más horas de 240 Estoy seguro 10 días no son nada Y quiero decir que mi familia de Kiev, mis malditos primos, mis malditas primas que ya sabéis que estuvimos ahí Que los conocí por maldita mente primera vez que el niño tiene 11 malditos años Las niñas tienen 8, 6, 4 y 2 años Y os digo que ahora mismo están huyendo de la capital Realmente os estoy diciendo que yo estoy viviendo muy de cerca esta situación Y es que han tenido que irse de su piso Porque básicamente ellos vivían en un piso bastante alto y se ve que la electricidad está jodida Que ya no funciona el ascensor Son 5 niños en la familia Son puto 5 niños Es que no hay más Así que después de dar este mensaje tan trágico Muchísimas gracias por el apoyo La verdad es que no lo estoy pasando nada, nada, nada bien Muchísimas gracias chicos Y adiós